Un marido sé que te va a gustar Despacito a mi yo sé que te va a encantar Despacito a mi yo sé que te va a gustar Despacito, vamos a bailar Stopte, vamos a bailar Oh! Uh! Una vez chistá, no sé bailar Suda, te pira, te probar Vivo, viva, 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 viva Baila como te lo sabes y no lo ves Suda, 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 suda Vivo, viva, 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 viva Baila como te lo sabes y no lo ves Viva, 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 v ¡Gracias!